para abordar lo que sería el rescate bancario y el rescate español de facto. Por lo tanto, hoy la economía española arrastra esa manipulación. Nuestra riqueza es inferior a la que las cuentas oficiales figuran porque aún no han corregido esa situación. ¿Y en qué condiciones estamos ahora? Pues ahora mismo, me refiero a las familias y a las empresas generalmente, estamos en una situación peor para afrontar una crisis que en el año 2007. ¿Por qué? Porque las masas salariales que hoy tenemos son mucho más exiguas, son más precarias, porque lo que condujo esa crisis y esas reformas que se hicieron fue convertir empleos dignos en indignos. ¿Qué quiero decir con esto? Se destruyeron mucho empleo a tiempo completo para crear empleos a tiempo parcial y reducir el desempleo. Pero eso no provocó un aumento de horas de trabajo. Al contrario, hoy tenemos menos horas semanales.